Ay nanay, nonay, 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 todo el santo día limpiando, todo el santo día, miras que los niños me tienen la casa, es que no puedo vayar con la vida. ¡Diga! 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 Última me interrumpen. ¡Me cago en la leche! ¡Buenos días! ¿La señora de la casa es usted? Sí, ¿qué desea? ¡Ay, encantada! ¡Ya! ¿Qué quiere? ¡Ya lo sé! Seguro que viene a venderme algo. ¡Pues no estoy! ¡No, no, no! ¡Que no venga a venderla! ¡Nada! ¡Ya! ¿Le importaría que tienes también unas preguntitas rápidas para una encuesta? Si es rápido, sí. ¿Es este creyente? Sí. ¿Está contenta con su religión? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias.